Bienvenidos una vez más a una reacción o la vagalada en estos partidos que se jugaron el día sábado correspondientes a esta ventana de verano, verano por supuesto en el hemisferio norte, invierno en el hemisferio sur donde se juegan casi todos estos encuentros y que realmente importan y bastante principalmente el que se jugó por la madrugada que es el España-Samoá y que vamos a ir desgranando uno por uno intentando analizar un poquito qué ruglice que estamos viendo hoy a nivel internacional así que como les he dicho vamos a empezar primero por el España-Samoá Bueno, buen debut de la selección de Pablo Bauza, la verdad en esta gira por Oceanía en el primer partido contra un equipo samuano de vasta experiencia mundialista, uno de los animadores siempre de los grupos por lo menos en estos últimos años de las Copas del Mundo que sabemos que es un rugby muy fuerte, muy físico y que encima con un clima que evidentemente beneficia a ese juego con barro, con lluvia, una tormenta bastante importante en la capital samuana que por supuesto perjudicaba el juego a la mano que suele hacer España, es un juego desplegado, intenso, dinámico y que no se les permitió. El resultado la verdad que es bastante esperanzador para lo que es el futuro de España para lo que es el trabajo que se viene haciendo, teniendo en cuenta la concentración previa que hubo, al final el resultado fue 34-30 en algunos momentos de la segunda parte de España llegó a estar ganando el partido, en algún momento fue 21-23 el resultado en el minuto 65-69 luego Samoa sacó un poquito a reducir su chapa, su casta para poner una diferencia bastante insalvable ya eran 10 puntos, faltando solamente un minuto, pero igualmente España al igual que como jugó el partido lo acabó de muy buena manera con muy buena energía, sobre todo la gente que salió del banquillo en la primera línea también Vicente Boronal que hizo un buen debut en la tercera línea los otros cambios tampoco podemos ser tan injustos de calificarlos cuando jugaron menos de 10 minutos que a veces uno no alcanza ni siquiera a ponerse en juego pero igualmente todos colaboraron tanto también los que quedaron fuera de la convocatoria para que hoy estemos la verdad bastante contentos ilusionados con el trabajo que viene haciendo España y de cara a lo que va a ser seguramente el campeonato de Europa que clasifique a Australia 2027 más teniendo en cuenta que las selecciones algunas de las selecciones rivales también jugaron este fin de semana partidos que no analizaremos y que jugarán también la semana que viene por ejemplo Portugal enfrenta a Sudáfrica y Georgia-Australia partidos de altísimo nivel en tanto España seguramente un escalón por debajo vamos a ponerlo a Tonga pero igualmente es un partido que lo va a poner también en el nivel para saber en dónde dónde está parado así que esperemos que sea con una alegría también la visita a la otra isla del Pacífico a otro seleccionado también muy muy experimentado también con muchos jugadores que han pasado tanto por ligas de Super Rugby como por ligas europeas también lo de la Samoa este fin de semana y por una parte si vamos a ibanar un poquito más más fino ver muchos jugadores de la división de honor española midiéndose a profesionales a gente que juega Super Rugby que juega Top 14 que juega Liga Inglesa me parece que que da un parámetro también de que la Liga el nivel por lo menos que hay de jugadores en la Liga Española no es no es malo ni mucho menos sin ir más lejos la pareja de medios ¿no? Tanibay Gonzalo Binuesa son jugadores de nuestra Liga y que la verdad que ayer en algunos pasajes del partido han marcado diferencia principalmente con el primer ensayo de España justamente Binuesa con una jugada la verdad de un poco de pícaro de atrevido rápido acompañado por Tanibay el segundo ensayo también es una buena filtración del medio melé para una carrera espectacular bien en negativo del centro de Alonso para ensayar y en ese momento España ponerse en partido ponerse a un punto luego pasar a ganar y luego ya vendría el último vendaval de Samoa lo dicho esperemos que España tenga un muy buen partido también frente a Tonga el cual también estaremos analizando y haciendo una una reacción ahora seguimos desmenuzando y pasamos con el segundo partido por horario pero no por importancia seguramente este clásico del rubio mundial que es Nueva Zelanda de Inglaterra en Eden Park además hacía saber que la revancha del fin de semana pasado iba a estar divertida iba a estar buena fue un partido raro desde el punto de vista estético porque en algún momento si uno intercambiaba las camisetas hacía parecer que Nueva Zelanda de Inglaterra y que Inglaterra era Nueva Zelanda a mí no me están gustando estos All Blacks me gusta Robertson me parece que llega tarde igualmente que tal vez podría haber tomado las riendas del equipo algunos años antes y que ahora tiene que estar acomodando algunas cosas que los All Blacks hoy por hoy no tienen creo que salvo el caso lógicamente de Bolen Barrett que rompe el partido es imposible analizar el partido Nueva Zelanda en Inglaterra sin el nombre propio de Bolen Barrett BB porque los últimos 25 minutos en los cuales él entra rompe completamente el juego absorbe toda la presión del estadio todo el juego empieza a pasar por él la parte positiva de Nueva Zelanda y la parte negativa de Inglaterra pareció por ejemplo que en algún momento Samaro y Tolle empezó a ser un jugador amateur abstraído en ese ambiente en esa atmósfera que genera el mayor de los hermanos es como si toda Nueva Zelanda dijera entró el hermano adulto del capitán y se pusieron todos a jugar mejor McKenzie se soltó los delanteros empezaron a trabajar incluso mejor los centros empezaron a soltarse también entró otro fuera de serie a pesar de que no mostró mucho como Leonard Brown y Nueva Zelanda lo pudo y lo supo sacar adelante con controversia también sobre el final con ese mol que era no era que si se desprendía no se desprendía si era el mismo mol si era obstrucción que protestaba el capitán de Inglaterra por cierto jugó todo el partido algo llamativo para un primera línea y lo he dicho me gusta me gusta Inglaterra me parece que Marcus Smith tiene muchas ganas de jugar entiende muy bien el juego le pone mucha chispa en el contacto no es mucho menos que nadie detecta muy bien los errores ayer detectó por ejemplo que el ala izquierdo de Nueva Zelanda era un caramelo y bueno lo aprovechó le ganó la espalda le hizo hacer un ensayo al ala bueno le generó problemas cada vez que pudo y el nuevo melee el familiar lejano de Montgomery Burns cara de pipa me parece que es un jugador inteligente atrevido con un vato desgarbado que parece que ni siquiera entrena la parte física pero pero es muy inteligente en lo que es el comando del juego y por eso me parece que Inglaterra le pudo hacer muy buen partido a Nueva Zelanda insisto en Nueva Zelanda que para mí tiene mucho que trabajar a Robertson ahora digo esto dentro de dos meses Nueva Zelanda gana el championship invito a todos bonos y quedamos todos como siempre retratados pero la realidad es que hoy a día de hoy el deporte se analiza hoy el rugby se analiza hoy hoy Nueva Zelanda nadie paga una entrada para ver los All Blacks más allá de por el nombre y el marketing no tiene el juego no muestra nada los centros son la verdad bastante flojos sino que hay el once para mí no tiene nivel ni siquiera de seleccionado ni segundo seleccionado en un celandés Petazeta el quince tampoco creo que cambia mucho la ecuación es más interesante McKenzie de quince que él en el diez tendrá que elegir si va con su debilidad Richumabunga y lo repatria o si sigue con Barrett tendrá que mover mucho Robertson para que los All Blacks empiecen a funcionar y sobre todo también al real el hecho de que no tiene no tiene el número ocho Zabea puede cumplir el rol durante algún rato pero no lo siente la tercera línea no destaca tanto insisto mucho mucho que trabajar y por el lado Inglaterra todo lo contrario me parece que están en un buen camino una curva ascendente y que tienen que seguir así para ver si si en el próximo mundial pueden volver a ser animadores animadores importantes teniendo en cuenta esto que tienen juventud que tienen también jugadores que tienen experiencia pero que no son excesivamente grandes y que tienen que van insisto por el buen camino sobre todo que han cambiado algunas cositas antes Inglaterra siempre era lo clásico un segundo centro muy fuerte muy bravo muy picante desde la época de Greenwood acabando en Manu y Tulagi y ahora es al revés ahora el 12 es el fuerte y el 13 es Slade que es inteligentísimo tácticamente es hasta casi perfecto ayer en la defensa que generó sobre eso el Black aprovechándose también de los pocos recursos que tienen tanto Barrett como Giovane Barrett y más chicos de Jordi Slade le metió una presión increíble y me parece que por ahí también va el camino de Inglaterra que corta ese doble comando que tuvo durante muchos años 10-12 que eran ese doble apertura para tener ahora una apertura jugón y un primer centro muy potente muy picante a pesar de que ayer no estuvo tanto y un segundo centro inteligentísimo para poder lanzar también en el exterior a gente que tiene muy muy habilidosa así que lo que le queda ahora a Nueva Zelanda es jugar contra Fiji el día viernes y por parte de Inglaterra ya acaba aquí la excursión internacional del equipo de La Rosa para tomar vacaciones por fin los jugadores vamos a seguir ahora cronológicamente con el Irlanda Sudáfrica bueno el partido del topete del golpe de la sangre del físico fue una batalla sangrienta la verdad no solamente por los primeros cambios de sangre que hubo antes del minuto 5 sino por cómo fue todo el partido ambos equipos creo que se jugaron todos se jugaron la ropa y nos dio un espectáculo cerradísimo hasta el final que se define con ese drop fantástico de la apertura suplente de Irlanda que había ingresado del nombre si no me equivoco Frauli la verdad que bastante bastante atrevido bastante bueno ya había ido un drop previo del número 15 también para ponerse en partido la verdad que más allá de la emoción que genera el resultado todos los sonidos que generó el partido porque para los que nos gusta verlo con sonido ambiente había impactos que hacían creer que había una bolsa de adoquines se había caído por ahí pero creo que por parte de Sudáfrica bastante pobre acabaron un partido con 24 puntos sin ningún ensayo y por parte de Irlanda 25 puntos y un solo ensayo me parece que en ese lado dos defensas fuertísimas pero en el ataque le faltó un poco de creatividad tanto a unos como a otros Irlanda parecía que había arrancado bien ensayo fue muy rápido en esta en este buen encuentro que está logrando a esta agrupación de cuatro de que siempre encontró un jugador libre y poder romper la asperísima defensa que plantean siempre los sprint box y y supo aprovecharlo empezó ganando y luego por supuesto el trabajo que hace siempre Sudáfrica con la delantera es un trabajo de picar piedra de cantera de de gente trabajadora parecen en las películas de 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 antigua Grecia donde iban los remeros le falta ir cantando mientras reman a los sudafricanos realmente porque les encanta el sacrificio les encanta la lucha el combate y cuando acaba la primera parte empieza la segunda y sale la segunda unidad esto ahí es peor o sea es como un escuadrón de boinas verdes que arrasa con lo que encuentra aunque allá iban de blanco entra marx entra el muchacho colorado kishof entra el otro el barba sancontroller en la primera parte pero también son jugadores espectaculares tal vez el único desconectado es el cambio de tercera línea manstaden que justamente es el que hace el último avan para acabar para darle la pelota a irlanda y perder la posición Sudáfrica obviamente creo que necesita encontrar un 8 también lo mismo que hablábamos de Nuzalanda no tiene esa figura en la delantera que juegue mucho y que haga jugar que rompa líneas y de juego como por ejemplo si lo tiene no sé de este partido pero si lo tiene Inglaterra con él o si lo tiene Sudáfrica perdón Irlanda con Doris un 8 que sea líder que sea un buen ball carrier Kuaresmi no lo es es un tercera línea más Siaco Lisi no lo es Peter Stilbutua tampoco lo es me parece que a Sudáfrica le faltó el 8 que tuvo frente a Gales en el primer partido que ahora no recuerdo el nombre que si se nota que es un ball carrier un jugador seguramente por lesión lo habrá desafectado Raz y Erasmus pero necesita encontrar eso sobre todo teniendo en cuenta de cara al Rugby Championship que se le viene ya en muy poquito a los equipos del hemisferio sur por la parte de Irlanda la verdad me gustó lo jugó como si fuera un partido de Copa del Mundo para acabar siempre con esa sombra de Irlanda de equipo que cuando le toca contra los grandes en esos combates a Pechuga ayer no ayer no a Pechuga nada fueron al frente fueron con todo se cargaron algunos titanes como el número 5 de Sudáfrica participe también sangre para Edzebet conmoción celebrada para Willy Leroux que por cierto su reemplazo Sacha Gómez lo bautizamos Sacha Gómez por supuesto al número 23 muy buenos skills vamos a tenerlo en cuenta al zaguero sudafricano porque la verdad mostró un repertorio de muy buenas cosas y el equipo sudafricano está a este conjunto de treintañeros porque tienen casi todos rondando los 30 años son muy parejos en esa edad todos jugadores de sub 20 del 2014 la gran mayoría como Polar como Jesse Krill la verdad que siguen dando dando mucho galar Daniel Dalende sigue siendo igual de duro que siempre pero me parece que ayer Irlanda le supo acabar jugando al juego de Sudáfrica para ganarle en su casa entonces primo que insisto se tienen que replantear un poquito más el tema de la creatividad de darle más opciones a los dos alas que son rápidos que son bravos pero que ayer si bien tuvieron algunos balones no pudieron no pudieron hacer hacer daño no pudieron la verdad que Justin Cole no tuvo mucho la verdad para hacer así que partidazo para la tarde del sábado pero lamentablemente pocos ensayos pocos ensayos prosperaron medio pero no si triunfaron mucho más las defensas que los ataques vamos al último cierre al sentimental vamos a bailar un poquito de tango a Buenos Aires con los Pumas frente a Francia y si y si después de lo del sábado pasado cualquier cosa era mejor incluso hasta quedarse en el vestuario buen triunfo de la selección argentina en los Pumas frente a Francia frente a una Francia joven novata algo que está probando Galtier en esta gira jugadores nuevos para moldar para ensanchar la pirámide para el próximo seis naciones para tener un poquito más de recursos como por ejemplo el medio melee que me gusta y que sabe evidentemente que corre detrás de un mega crack como puede ser Antoine Dupont pero que mostró la verdad bastante buenos recursos tanto en el partido del fin de semana pasado como en este y que supo poner a su equipo adelante y que con muy buen liderazgo algo habitual siempre en los seleccionados franceses siempre el petit commandant como me dicen ellos a los napoleones a los medio melee que les gusta tenerlos ahí que sean bravos que sean picantes y que se sientan involucrados con la delantera y por parte de Argentina también había cambiado el medio melee a pesar de algunas desproligidades de algunas locuras Basambeles me parece que es el camino a seguir la Argentina quiere jugar con buen ritmo quiere hacer un rugby mínimamente divertido porque la verdad que Bertran Hugo es para lo que entró para cuando vas ganando no es para nada más hice una una acción muy buena defensiva pescando en un rack en un momento que Francia se venía sobre el final para intentar empatar el partido pero si destacamos a un medio melee por pescar un balón en un rack estamos bastante equivocados creo que Basambeles demostró que tiene que ser el 10 de los pumas demostró que le da mucho más ritmo más allá de algunos retos que le dio primero a Julián Montoya luego también Carreras pero le dio le dio otra vida y por supuesto la macana en argentino sería cagada que se mandó en bueno en esa jugada de intentar chutar en el cajón que se la taparon y que acabó en el ensayo de Francia en un momento complicado para Argentina porque era el principio de la segunda parte encima bueno ya estaba planeado el cambio es por ese error ya estaba planeado el cambio justo también la posibilidad no le dan la posibilidad de tener revancha después de una mala jugada lo cual seguramente es peor para él pero va a tener muchas más insisto en el lado de Argentina es el camino a seguir este 9 si el 10 va a ser carreras que no es 10 y que va a jugar un poco más alocado es este el camino a seguir también me gustó el otro recambio Albornoz mostró algo distinto Chocobales está en otro nivel que el resto de los compañeros muy 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 por encima juega completamente otra cosa le hace falta un poquito más de compañía me ha gustado verlo más a Sinti también y los tres del fondo bueno entiendo la gente que descansa como en el caso de Ofeli como en el caso de Malía pero lo mismo están en otro nivel que la gente que estuvo jugando tanto de 14 como de 15 y eso también se notó a pesar del triunfo ayer no hay que quedarse solo con el resultado que evidentemente ayuda porque si hubiera perdido hoy las críticas serían feroces como dice el gran Zuka Conti los insultadores seriales hubieran salido otros somos analistas nada más hay cosas que si se repiten durante mucho tiempo no somos insultadores seriales sino que somos pacientes hasta que explotamos como en el caso mío en el caso de Bertrand que no sigo sin entender cómo sigue siendo convocado un jugador que no aporta casi nada en el juego seleccionado juego aburrido si uno quiere jugar a lo que no le conviene a Argentina posiblemente Bertrand sea el ideal pero en el caso de Basambeles en el caso de Gonzalo García me parece que están ya para suplir al nuevo mendocino por el lado de Francia creo que amplía bastante la pirámide el nuevo Tbilagi va a ser de temer cuando empieza a tener incluso más mañas lo mismo que el número 3 perdón que el número 18 que juega de 3 que ayer tuvo también que abandonar por lesión que es joven que se nota que el 8 también que jugó de titular que se nota que es joven si siguen agarrando un poco de nivel de experiencia podrán podrán hacer una selección francesa bastante más fuerte incluso que la que estuvo en el último mundial donde también recordemos que le faltaba su número de 10 titular que era en Tamac así que de cara a lo que se le viene a Francia no solamente en los próximos test de otoño sino en el 6 naciones de seguir compitiendo con Irlanda y con Inglaterra en altísimo nivel para ir cerrando por parte de Argentina le queda el último partido de esta ventana frente a Uruguay seguramente hará una rotación Felipe Contepomi pero mucho mucho para trabajar mucho para trabajar a mí no me gusta Argentina en algunos momentos parece que ataca muy bien pero parece que si la atacan es un conejo encerrado en una ducha es casado seguro no tiene no tiene contención en el momento que rompen una línea la primera línea Argentina queda casi en salvo casi marca seguramente es algo a trabajar una defensa tan endeble contra equipos como la Norte como Sudáfrica como Australia que juegan a un ritmo altísimo va a sufrir Argentina muchísimo más que incluso que contra esta Francia que no era la Francia titular titular entonces me parece que es un poco a trabajar por parte del staff pero la touch o el line como decimos nosotros argentinos funcionó bien al igual al igual que la Mele pero insisto mucho mucho para trabajar en todo lo que es el juego de Argentina insistir con el ataque ayer los salas tocaron más balones pero sobre todo insistir con no defender tan mal con no defender tan mal que cada ataque del rival o que cada pérdida de balón no sea un peligro de ensayo contrario con esto nos despedimos espero que les haya gustado este análisis esta reacción de los cuatro partidos haremos también por supuesto el partidazo crucial vital e importante de los leoncitos frente a Italia el mundial de Sudáfrica el mundial sub 20 que sabemos que si España gana se queda un año más en el circo de arriba donde importa con las selecciones más importantes es el camino que estamos buscando así que les deseamos de todo corazón los mejores éxitos a los chicos del maño y por supuesto haremos cuando una vez acaba el partido haremos el análisis y pensando también en lo que viene así que sigan ahí suscríbanse si les gusta síganos y estén pendientes a todas las novedades de la hora balada que bueno el verano para nosotros no es tan verano